hola 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 como estamos mi linda gente espero que estés bien feliz sabadito alegre un fuerte abrazo desde aquí de cine australia aquí estamos una tarde de práctica grabando unas cancioncitas para alegrarles la tarde y a la vez invitarlos el que no se ha suscrito allí busquenme allí en el canal busquenme allí en youtube como azul y blanco 503 y aparezco con mi sombrero mi camisa azul y blanco y con mi guitarrita entonces y a la vez darle las gracias a todo aquel que es linda mi linda gente suscriptores suscriptores que se han suscrito a mi canal que comenta que dan like de todo aquí a todo de todo australia de chile de todo suramérica de todo estados unidos de puerto rico de todo centro américa y de todo el salvador allí gracias la campanita suscríbanse comenten en like entonces voy a cantar una cancioncita aquí de un grupazo grandísimo americano entonces la cancion dice asi y 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